Hay que ser consciente que faltan pilotos de punta Me hice gustado mucho largar al lado de Emiliano Lástima que se rompió el auto Me hice para poder medir bien el auto mío, medirme yo Agarrar más confianza del auto Creo que vamos por un buen camino Pero no hay que bajar los brazos y seguir por esta senda Gracias por ver el video